Arras de luna Con el gusto de saludarles colegas de tiempo deportivo en este espacio donde conoceremos y descubriremos el mágico mundo de la lucha libre. Hoy quiero contarles un hecho histórico para este deporte, pues a partir de este 21 de septiembre del 2019 será oficial el Día Nacional de la Lucha Libre. Asimismo, se le considerará Patrimonio Cultural Intangible de México. La propuesta surgió hace tres años en la ciudad capital y finalmente se aprobó en el Senado con 341 votos a favor y se le hará justicia al deporte el mismo día de su creación en nuestro país, ya que un 21 de septiembre de 1933 fue fundada en México la Empresa Mexicana de Lucha Libre por Salvador Luterot González. Bien sabemos que la lucha libre es uno de los deportes más representativos del país y forma parte de nuestra cultura mexicana. Nos escuchamos la próxima semana. Al micrófono se despide Santiago Castillo.